Partido especial para San Lorenzo en Bahía Blanca. Los jugadores salen a la cancha con la camiseta que cada uno cambió. Con los jugadores del Chapecoense, todos los aplausos también de la gente en Bahía. Foto grupal, los dos equipos homenajeando al conjunto brasileño después de la tragedia. Un aplauso de Cristian Díaz, también de hinchas de San Lorenzo presentes. Y el momento del minuto de silencio. Tremendo momento en Bahía, así se vivía el minuto de silencio. Con un gran respeto por parte de todo el estadio en el Carminati. Jugadores, gente. Y el aplauso final con la paloma que se soltaba también en una previa más que emotiva. Yo estoy muy contento con los jugadores porque no era fácil, de verdad. De verdad, las camisetas que cambiaron hace una semana. Claro. Eso fue duro. Cambiaron uno con uno camisetas. Sí, tal cual. Y hoy están las camisetas y no están ellos. O sea, es loco. Sí, sí, es muy fuerte. Es demasiado fuerte. Entonces, no podemos hablar... Es difícil hablar de fútbol, ¿no? No puedo hablar porque había todo eso que no estábamos todos como para abajo, ¿viste? Cuando te pusiste el buzo verde en el vestuario, ¿qué te pasó por tu cabeza? Porque capaz, ¿viste cuando te lo pasás por abajo de la cabeza que en un momento se te pone todo negro? ¿Qué pensaste? No, sinceramente ya veníamos imaginando, ¿no? Que iba a ser bastante emotivo todo y no, solo como que... Son las camisetas de ellos, ¿no? Es que son compradas, son las de ellos. No, no son las de ellos y bueno, en la semana se nos venían muchas cosas a la cabeza. La verdad que muy fuerte, muy chocante, porque como te digo, no ha tocado muy de cerca. Cuando te acordás del partido, de haber estado estudiando el partido que jugaste con ellos, saludándolo en la previa del partido, en la posterior del partido, en tratar de... En el doping me tocó compartir con ellos y ahora ves que no están y eso son sensaciones muy fuertes. Y a la cancha a ver a Olimpo que arrancaba, queriendo jugar para atrás con Champagne que se complicaba. Ante la presión de Cauteruccio y los hinchas de San Lorenzo presentes en el Carminati, pero no en la tribuna visitante. El equipo de Aguirre que quería empezar a manejar el juego con Melucci, que jugaba con Cauteruccio, que arrancaba la jugada por derecha. Blanco maniobra, buen pase para el uruguayo, que se mete en el área. ¿Va a meter el freno? ¿Se desespera por meter el centro? No, para atrás, a reconstruir con Ortigosa. Otra vez Blanco, Ortigosa casi de ocho, el centro. Se la bajan a Cauteruccio que aparece en el punto del penal. Y sí, señores, es gol de San Lorenzo, que gana uno a cero en Bahía. Parece decir, sí, dimos toda la vuelta Cauteruccio. Dio toda la vuelta para aparecer solito en el centro del área. Y el gol del ciclón que ya ganaba el partido. Ante Bahía Blanca con ese abrazo para el uruguayo de gran momento en San Lorenzo. Y el festejo de los hinchas. Andaste Díaz, aparece una bandera en una de las tribunas en Bahía Blanca. Daña presente en el banco de suplentes. Al lado de Cristian Díaz, toda una imagen del momento del limpo. Dirigentes, negocios, el signo a pesos. Y el partido que se suspendía momentáneamente en 16 minutos del primer tiempo. La gente muy enojada y los jugadores tratando de llevar calma. Se entiende el fastidio de la gente porque a nadie le gusta verse en la posición en la que estamos. El parate por la gente de ellos. La gente en caliente de ellos. Sí, después cuando entramos nosotros, por ahí no entramos un poco dormidos. El parate se lo benefició a Olimpo. Sí, porque ahí viene el empate de ellos. A partir de ahí, Olimpo parecía salir algo revitalizado. 21 minutos y Coniglio no podía salir. Y Tesoro con Torrico en el área. Mientras la gente de Olimpo sigue enojada con el DT. Clima caliente en Bahía y San Lorenzo que seguía algo dormido. 28 minutos. Cavalucci por izquierda. Remonta a la cancha. Centro al área y está. Sí, señores. Aparece Francisco Pizzini. Que así lo grita. Primero de cara a la gente. Después también va a mirar para otro lado de las tribunas. Toda la descarga al delantero de Olimpo que impactaba el partido con esa definición. Y después a marcarlo y a dedicarle el gol a Cristian Díaz bancando el DT. Le fuiste a la tribuna caliente. Algo le dijiste. Y después te fuiste a abrazar al técnico. No, no. Creo que fue un desahogo para todos. Te recontra descargaste. Sí, fue una descarga que necesitábamos todos. La carita de Aguirre dice que no le gustaba nada el momento del partido. Ortigosa juega para atrás para el chileno Díaz. Rebolea el pelotazo a nadie. Y se va a ver muy clarito en el gesto de Ortigosa. Y que lo mira una y dos veces. Y le va a dejar bien clarito que no le gustó nada el pelotazo al hombre de San Lorenzo. Centro al área para Cauterucho. Despeja media Víctor López. La chilena de Cauterucho pegaba en Blandi. Me pidió disculpas. Bueno, son jugadas que se dan. Hay veces que querés esquivarla. Y es cuando menos la esquivás y te encuentra. Segundo tiempo. Y Olimpo arranca con Cavalucci que saca la bomba de afuera. Y el travesaño le dice que no. Y entraba esa cambiaba la historia, ¿no? Sí, porque íbamos empatados. Y sí, como decís vos, cambiaba. Y bueno, por ahí era otra cosa. Y San Lorenzo que va a empezar a construir el segundo gol. A pleno toque. 15 minutos. Tocaba Corujo. Pasaba Bellucci. Ahora Blanco. El toque de Cauterucho. Otra vez Bellucci que se toma un tiempo para buscar pase. Y sí, señores. Es gol del goleador. Es gol de Nico Blandi de cabeza. El aplauso de Aguirre en el banco. Y a ver, sí, como levantaba la cabeza a Bellucci. Y le ponía la pelota con un guante a Nicolás Blandi. Que definía con ese gran gesto técnico. San Lorenzo pasaba a ganar el partido otra vez en Bahía. Y la gente. Así lo disfrutaba en el Carminati. Y a buscar más de repente el partido. Se ponía en turbo. 26 minutos. Pelota al área. Le va a quedar a Blandi para la pirueta. No podía ante Champagne. Y se quedaba con las ganas del segundo gol personal. Va a responder Olimpo. Con esta pelota al área. El cabezazo al ladito del palo. Era de Villanueva. Y más de Olimpo. Que insistía. Quería el empate. Cavalucci adentro del área. La bomba de zurda. Por arriba del travesaño. El auriniegro insistía. Pero en esta va a sufrir de contra. Porque en 33. Torrico que la descuelga. Y se viene la contra. Agarrate Catalina. Porque el que acelera es Ceruti. El ex Olimpo. Uno en el camino. Dos también. Lo tenía Blanco Cerquista. Pasa de largo. Jopón. Por arriba del travesaño. La pelota del ex Olimpo y Estudiantes. Que no podía liquidar el partido. Y quedaba abierto. Y ahora el uruguayo Rodríguez. Y el cabezazo que sacaba Torrico. Una. Pedía el dos. Y San Lorenzo que sobre el final. Tuvo la chance de liquidarlo. Con esta de Musi. Que tampoco pudo. Igualmente. Fue final. En Bahía. San Lorenzo terminó llevándose un triunfo. La bandera de Andate Díaz. Quedó colgada en Bahía. Olimpo está en zona de descenso directo. San Lorenzo sigue pensando en pelear el campeonato. Hoy sí que el programa hace el nombre. Hoy sí que ganaron paso a paso. Costó mucho. Costó mucho. Sabíamos que era un partido especial. Donde había un... Una parte. Un contenido anímico. Emotivo. Emotivo. En el que no sabíamos qué respuesta podíamos tener. Fue una semana especial. Nosotros veníamos arrastrando golpes en lo deportivo. Y esta semana fue... En lo anímico. En lo anímico. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil. Y tenemos que salir como sea. No importa jugar bien, mal. Hay que ganar. Estamos enojados. Estamos calientes. Pero bueno. Hay que sacarlo adelante. Somos los únicos que lo podemos hacer. Así que nada. Estábamos... Una prueba de fuego en ese aspecto. Es que no, no... Cuando no entendés, viste, demasiado. Porque te superan las cosas. Y aunque no quieras pensar. Hace cinco días que lo único que hablamos es de eso prácticamente. Porque no, no salís de la... En mi tiempo tuvieron que pensar en Olimpo, digamos. No salís de la sorpresa. Contame qué sensación te pasó por la piel cuando te pusiste la verde. Y es raro. La verdad... Muy loco, ¿no? Es inexplicable. Creo que... Angustia, tristeza... Pasó una cosa muy fea y nada. Intentamos de una manera muy pequeña homenajearlos. En la semana declaraste que la muerte te pasó cerca o algo parecido. ¿Tan fuerte lo vieron? O por lo menos vos en lo personal. Sí, yo lo sentí así cuando me hice con la noticia. Porque, bueno, podríamos haber sido nosotros los que estábamos ahí. Y, bueno, más allá de eso, creo que lo importante es recordarlos como eran en el momento de felicidad.